Jefe, está bien. Han llegado los resultados de la venta de mosquies en otras ciudades. ¡Lo has vendido todo! A ver. ¡Mi tesoro! Es inútil, Jojo. Hemos mandado cientos de mensajes y nadie responde. ¡Ten paciencia! Hola. Esto, quería preguntaros si es cierto eso de que los campos de flores han sido arrasados. Mucho me temo que sí. Nuestro sistema de vida está provocando un desastre ecológico. Pan para hoy, hambre para mañana. Este barrio está cada día peor. Es que cuanto más ricos son unos, más pobres son otros. Oye, que yo no tengo culpa de nada. No directamente, pero piensa. ¿Consumes más mosquies de los que necesitas? ¿Utilizas el agua de forma responsable? ¿Ayudas a las moscas que más lo necesitan? ¿O miras hacia otro lado? ¿Qué puedo hacer? ¡Muchas cosas! ¿Se puede saber qué haces? Pasar el antivirus. ¡Diste que hace! ¿Qué es eso? ¿Un cubo para cada cosa? ¡Qué tontería! Si todo es basura... ¡Qué mal estará! No lo entendéis. Si separamos los desperdicios, podremos reciclarlos para que puedan ser reutilizados y contaminen menos. ¿Reciques? Dame siete. Mejor que sobren, que no que falten. ¡Papi, papi! ¡Quiero uno! Además, si compramos solo lo que necesitamos, no nos sobrará comida que luego tengamos que tirar. ¡No quiero más, papi! ¿Lo puedo tirar? No, dámelo. Lo guardaremos para más tarde. Mejor me llevo cinco. Si necesito más, ya volveré. ¡Qué alegría tener visita! Hola, Juju. Estoy haciendo una colecta para el barrio pobre y he pensado que tal vez te gustaría colaborar. Ah, ¿quieres dinero? Es para una comida popular. Venga, nosotros tenemos más de lo que necesitamos y ellos no tienen nada. Hay que ser justos. Oye, que yo puedo ser muy justo y solidario. El más solidario. Lo vas a ver. ¿Una de perfil? Ahora una con una mosca pobre. ¿Por qué está, Jojo? No sé. ¡Eh, foto, foto! Venga, chaval. Se acabaron tus cinco minutos de gloria. ¡Eh, por fin te encuentro! ¿No tienes nada que decirme? Estoy ayudando a tus pobres. ¡Ah, la comida! Es que no vas a darme las gracias. Te recuerdo que tú eres el responsable de que haya pobreza en la ciudad. ¡Ah, y encima me insulta! Mira, chaval, he invertido tiempo y esfuerzo en mi empresa. Tengo derecho a que las cosas me vayan bien. Sí, pero has provocado una desigualdad. ¡Oye, que soy solidario! ¡El más solidario! Mira, mira, aquí lo pone. De acuerdo. Hoy pueden comer. Pero, ¿y mañana? ¿A mí qué? Que se busquen un trabajo. Ayúdanos en eso. Arrienda de manera justa alguno de tus campos o entréganos un terreno para montar una escuela. ¿Insinúas que les ayude a producir sus propios alimentos? Así tendrán un futuro. Sí, claro, competir con Mosky. La competencia no es tan mala, Juju. ¡De eso nada! No quieres ayudarnos. Solo lavar tu conciencia y sentirte generoso. Encima que os doy de comer. Eres un desagradecido. Estos chopes son un poco más caros, pero respetan el medio ambiente. Si no podemos trabajar en el campo, aprenderemos otros oficios. Aquí levantaremos el taller escuela. No es la zona más chic de la ciudad, la verdad. ¿Desde cuándo nos ha gustado a las moscas vivir rodeadas de basura, eh? Vale. Pero esto no está bien. Nada bien. Para demostrar mi preocupación por el medio ambiente, he decidido solucionar el problema del verdadero. Vamos, que tenemos mucho trabajo. ¿Qué es lo que quiere hacer, jefe? Te lo cubran de tierra y habrán uno nuevo. ¿Qué te parece este color? Ya, a mí tampoco me gusta. Pero era el más barato. Es horrible, Jojo. ¡Ey! Tampoco te pases. La gente se olvida de reciclar. La venta de chofes ecológicos ha bajado. Y las ayudas para el barrio pobre... Ya. Al principio todos querían echar una mano, pero ahora la pobreza no deja de crecer y la gente se va acostumbrando a ella. ¿Y qué me dices de esto? ¡Ay! Que el color es horrible. ¡Ah! Eso es lo de menos. Será una escuela. Y existe gracias a vuestras ayudas. Y no es lo único. Ven conmigo. El agua no llega hasta las casas, pero sí al barrio. Algo es algo. Cada aportación es necesaria. Y merece la pena. Si lográramos concienciar a Juju, él es el más poderoso y el que más puede hacer. ¿Qué es lo que quieres ahora? Tenemos una propuesta que podría mejorar la vida de todos. Si cada uno aportara a la comunidad el 0,7% de lo que gana, todos estaríamos ayudando por igual. Y se podrían hacer grandes cosas por los menos favorecidos. Ya, 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 ya. Y como yo tengo mucho dinero, sería el que más aportaría. El esfuerzo es el mismo para todos, Juju. El 0,7% de lo que tengas, sea mucho o poco. En mi caso, mucho. Muchísimo. Al menos piénsalo. Ánimo. No pierdas la esperanza. Aquí, aquí, aquí. Vas a entrar. Lo quieras o no. Vas a entrar. Desde luego, Juju tendrá la tumba más rica de las moscas. Sí, pero... ¿De qué le habrán servido sus riquezas? ¡Ey, colegui! Ayúdame a pillar todas las que podamos antes de que lleguen los soldados de Juju. Ya te digo, colega. Nos vamos a forrar, tío. ¡Dejad eso! Ese dinero no os pertenece. ¿Cómo va eso? No lo sé, la verdad. Hay moscas muy solidarias en el barrio rico. Pero no es suficiente y la gente se desanima. Tal vez sea verdad que solo podemos aspirar a la caridad de los más ricos. No digas eso. Ojo, yo me he dado cuenta de que la riqueza no sirve de nada si no tienes con quién compartirla. ¡Quiero cambiar! ¡Juju! Si inviertes parte de tus beneficios en tu propia empresa, puedes mejorar el sistema de producción y hacer que sea menos contaminante. Si pagas a tus empleadas con justicia, podrán generar su propia riqueza y mejorar sus condiciones. Has conseguido que tus mosquys lleguen a todas partes. ¿Por qué no llevar también otras cosas, como la educación o la sanidad? ¡Oh, colegui! ¿Cómo pesa esto? Sí, tío. Pero piensa que con nuestro trabajo estamos ayudando a un montón de peñas. ¡Ah, ya está! ¡Listo! Y entre todas podemos conseguirlo. ¡Ya te digo! ¿Sabes? Todo esto me está costando una pasta, pero merece la pena. Hasta yo he salido ganando. Mis empleados están más contentos y trabajan mejor. Además, ¡Tienen más dinero para comprar mosquys! ¡Eh, joven! O coges agua o la cierras, que es de todos. ¡Hasta la ciudad está más bonita! ¡Eh, ch, ch! Que no salga de aquí, pero ya me había hartado de tanto amarillo. ¡Ah, ya se me ha estropeado el agua! Por esta vez, creo que puedes tirarla. ¡Ah, no! Voy a demostrarte que he aprendido. ¡Me la bebo! ¡Mira! ¿Sabe cómo arregalí? ¡Se me está ocurriendo una idea! ¡Se sale, tío! ¡Esto se sale! ¡Me arden los pies! ¡Vamos por la... ¡Un bosqueo por aquí! ¡Un bosqueo por allá! ¡Mi deporte preferido es bosquear! ¡Sí, sí, sí! ¡Un bosqueo por aquí! ¡Un bosqueo por allá! ¡Sí, sí! ¡Mi deporte preferido es bosquear! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos por aquí! ¡Ale, me arregla! ¡Una pigueta! ¡Un babualle sin temor! ¡Y garbosa suelta! ¡Una pedoreta! ¡Un bosqueo por aquí! ¡Un bosqueo por allá! ¡Mi deporte preferido es mosquear! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Ya le doy! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Venga, matura! ¡Vamos!